Hoy te queremos contar que debido a la emergencia sanitaria, nuestra rutina diaria cambió. Ahora, en vez de dar el desayuno, el almuerzo y cena al niño que concurre al centro, hay que incorporar a todo el núcleo familiar. Las tareas principales de las mujeres se han visto interrumpidas por esta cuarentena, por lo tanto tampoco pueden llevar el sustento a sus hogares como era lo habitual. Arrancamos con 100 porciones y hoy en día son 300. Y estamos de lunes a viernes, todos los días de 8 a 1 de la tarde. En la actualidad estamos superando las 240 porciones, ya que se han sumado padres y otros familiares. Y en el caso de alimentos frescos, con más razón es más difícil conseguir y pagarlos. Pero en cambio lo que es la carne y la verdura es lo que más nos complica, y es lo que más nos limita a la hora de brindar una comida de buena calidad. Y hacemos lo que podemos y lo que está a nuestro alcance. Tratando de nos ponernos y cuidando a nosotros y a las familias. La pandemia entre todos nos afrontamos y sobre todo eso nos enseña que cada día, por más duro que sea el momento, siempre está la solidaridad. Necesitamos la colaboración de todos ustedes, para que cada uno desde donde esté, nos pueda dar su granito de arena para que salgamos todos juntos de esta emergencia sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!